Bueno, Felipe, gran pelea, ¿no? Sí, un buen día pelea, por lo menos. Lleva duro también. No era lo que esperaba, pero estaba buena la pelea, por lo menos. Salió de imprevistas. Bueno, ¿qué esperas para tu carrera? Y bueno, quiero meter muchas peleas más para entrar al profesionalismo. Quiero ver si puedo entrar a la selección argentina de boxeo. Bueno, si Dios quiere. Y poder tomar muchas peleas. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz. Botineros en la cancha, te grita el gol.